El felino fallido y viene con esa tijera y así es como este estelarista de la arena de México está sacando la peste negra señor Zacarías ya se puso muy loco eh, ya se puso muy loco, no le tiene miedo a nadie ni a la máscara, le da igual que sea de la campana A la cara, oye la máscara que aprovechadote que se me...